¡Bru! ¡Me robaron dos mancuernas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Bru? ¿Me robaron dos mancuernas, bro? A ver, espérame ¿Bru? ¿Pero por qué no puedo hacer eso? ¡Wei! Ah, no, ya está, bro, se buggeó, ¿vieron? Se buggeó Ok, aquí tengo planeado poner otra cosa, mira Tengo planeado poner A ver si se puede A ver Yo creo que esta la vamos a poner acá ¡Ándale, bro! Y la televisión y así se ve más chido, bro Y yo creo que arriba vamos a poner estas mancuernitas ¡Uy, wei! ¡Wei! Se buggeó y lo tengo que venir Ah, es que no tienen como... Aquí lo soltamos, bro ¡Bru! ¡Ah! ¡Bru! ¿Y las duchas? ¡Bru! ¿Y las duchas están bien buggeadas, bro? Yo había puesto duchas ahí, ¿no? Yo estoy segura que yo había puesto duchas ahí, bro No sé qué les pasó ¿Me las robaron también las duchas? ¡Sá! ¡Régida! Mira, mejor que esta sea como full Full así esta zona A ver, espérate Listo Y el guardia no hizo nada Entonces el guardia se salvó Dice ¿Qué está haciendo el guardia? ¿Qué está haciendo? Ah, ya está entrenando ¿O no está entrenando? ¡Se está mandando de putazos, bro! ¡No, wei! ¿Quién gana? ¿El pelón? Ah, ya se fue, wei ¿Le ganaron? ¿Lo podría yo retar? No, no puedo Bueno, que se quede ahí Que se quede ahí, bro Eso lo dejamos por acá Uy, wei Literal, hay un buen de cosas Que tienen que componer los Los mecánicos, bro Gracias, Akira Muchas, muchas gracias Ok, vamos a poner Acuérdense, mañana Bueno, mañana les digo Mañana les aviso Hay mucha gente suscribiéndose Vamos a ver Si llegamos a los 150 Creo que podría yo ir A comprar mi nuevo departamento Pero creo que se lo voy a hacer Al final Al finalcito, chat Ok Es que siento que está Medio vacía la parte de abajo, bro Aquí puedo poner Otras corredoras, bro Otras dos corredoras más Tengo que comprar Una, dos Sí, dos Unas cuatro corredoras más Vamos a ver Para llenarlo Ah, equipamiento Ah, necesitamos también Los botes estos Para que pongan la ropa Allá arriba Y, ¿qué habíamos dicho? Corredoras Uno, dos Tres, cuatro Listo Con estas creo que Tenemos suficiente Con estas son suficientes Creo que por acá Ándale Y otras dos por acá Está como complicado Subirse a esas, creo A ver, déjame ver Si se pueden subir Creo que no Creo que las buggeé Creo que está como Buggeadona Esta la vamos a poner Acá, bro Creo que estas No las pueden usar Vamos a ponernos Más adelante Con estas Bro, no me dejas agarrarlas No me dejas agarrarlas Está buggeado No me dejas agarrarlas Bro Bro, quítate Ah, es que técnicamente Hay alguien usándola Ok, no lo había visto De que está súper buggeado Hola, Robert ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Ay, cabrón Ahí está buggeadísimo Ándale Este lo vamos a poner Más enfrente Este aquí Y este Aquí Ya, técnicamente Ya las pueden usar El 5 de febrero Se acaba mi sub No es mañana Quiero think Llorando fuerte No, wey Chiso, pues puedes Regalar una sub, ¿no? Y ya después A ti que te regalen una Así como un intercambio ¿Me entiendes? ¿Ya se bajó este vato? Creo que sí Aquí sigue el vato Este Pues en teoría Están como buggeaditos Espérame Yo creo que por acá Ándale Y nada más Falta mover esta Porque como que Si se medio Buggean Las personas De que está como Muy pegado Ahí está Creo que ya se bajó No se ha bajado Bro, no se ha bajado Vamos a aprovechar A componer esto Y creo que la piscina Ay, cabrón ¿Ya? No, wey Sigue ahí Ya, bájate Creo que aquí está Como vacío Bro, pero mi techo No era así, wey Ah, no Espérate, bro Porque aquí está El segundo piso No, se hizo todo culero Así no me gusta Hay que cambiarlo, amigos Wey, ya bájate Ya bájate, bro El fantasma, amigos El fantasma del gym Ha vuelto ¿La suscripción Se autorrenueva? En teoría sí Pero también, no sé A veces no se autorrenueva Si por ejemplo No tienes como el saldo Ahí, pues Según yo Nunca había usado Twitch Hasta que vi en Instagram En un video Que te albureaban Si son De hecho ya tengo que subir Algunos nuevos Esta semana Ando medio tiempo Porque andamos como Ocupaditos Pero ya tengo que subir Ok Clase baja Ahí está Vamos a ver ¿Cuántos tenemos? Lista de miembros 127 Ganancia diaria estimada 19 mil Ok Ok Igual es temprano Uy, se lo reventaron A putazos Hola, creo que llegué tarde Para ver el video ¡Hola, Iguago! ¿Cuál video? Monique, ¿estás jugando? Estamos jugando El Gym Simulator Está bueno Yo aporté Con dos lecturas De albur Dice Güey, este ya se buggeó Bro Vamos a guardarlo Y vámonos A ver si ya Vamos a volver al menú Y volvemos a entrar Porque como que se buggeó Está buggeadito De hecho sí, amigos Tengo que editar ya varios Este ¿Cómo se llaman? Varios Reels Que están buenos Pero se me han pasado De editarlos Bro Vamos a ver ¿Vieron cómo se ve? Wow Pero está gigante Ya el Gym Ha crecido mucho Bro Ándale, pues Ándale, pues Vamos a mover esta Ándale Es que estaba bien buggeada Bro Listo Ahora sí No, mami Es quebranto ¿Qué estás haciendo aquí? Vente para acá Vente para acá, mijo Vente para acá Vente porque te atropellan Mijo Ahí quédate, bro Ahí quédese Ok Vamos a ver Creo que otra fila De este sí que podemos poner Amigos Del fantasma del Gym Ataca de nuevo Tienda Yo creo que entonces Sí podemos poner A lo mejor unas Unas más chidas Uno Dos Tres De estas, bro Güey, me estoy quedando Sin baro Uno Ah, no Espérate Pero es que aquí Hacen fila No, no, no Güey Aquí no Porque aquí hacen fila, bro Aquí hacen filita Vamos a quitar estos de acá, bro Sí, no Porque ahí hacen la fila Para ¿Qué pasó? A ver cuando compro El DVD en el Xbox Sí, mija Cómpralo Te va a gustar un buen Güey, este no se baja De ahí Ya está bugueado también Está bugueadito Vamos a ver Si me hace falta Poner unas por acá Ah, mira No, es que están Todos bien bugueados, bro Están todos bien bugueados Pues creo que ya está Súper lleno aquí abajo, ¿no? En teoría está muy lleno Vamos a quitar este de acá Y vamos a poner este Por acá Listo Uy, compré dos a lo pendejo Entonces, ¿eh? Compré dos a lo pendejito A ver dónde lo podemos meter ahorita Sí, Gis Está muy fácil de entender Igual creo que Sí le entenderías muy, muy rápido Ok, vamos a ver entonces Gimnasio La piscina, bro Es que el techo No me gusta Pero es que ya no nos da Techo de piedra Es que ya no nos da más ¿Saben qué? Podemos pintar el techo Yo creo Vamos a ver si podemos Comprar pintura negra Y si lo pintamos de negro Estaría chido Vamos a ver Vamos a ver Amigos, creo que esta La vamos a quitar O no sé Ah, no, pero el techo ya era negro Soy imbécil Soy imbécil, bro El techo ya era negro Vamos a pintar las paredes Algunas de negro ¿Qué dicen? Ya vamos a pintar esta Toda esta pared de negro Va, voy a ponerle la Sun Request Espérame Nomás no sé que también Se esté escuchando, ¿eh? A ver Sun Request Nightbot Sun Request Vamos a ver ¿Escuchan la música? Creo que sí se oye ¿Cómo se oye, amigos? ¿Lo escuchan bien? Amigos Chipi, chipi Uy, de suciedad Está en el 4 Está muy limpio, ¿eh? El gym Y allá está la SR Súbele, Pocky Va ¿Qué? ¿Cómo ven ahí? ¿Mejor? Chipi, chipi, chipi ¿Deberíamos poner una alerta del chipi, chipi, chapa, chapa? Ahí está Chipi, chipi, chapa, chapa Está bien kawaii esa canción What the fuck ¿Por qué se puso tan de moda? ¿Por qué está tan de moda el chipi, chipi, chapa, chapa? Ahí es donde puedo ver el porcentaje de pintura que tengo, bro Vamos a pintarlo todo Todo, toda esta parte Es que siento que negro se ve bien Podríamos pintar algunas paredes de otro color A lo mejor arriba sí lo pintamos de otro color, bro Pero aquí creo que está bien así Vamos a pintar esto 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 Y esto Se ve mejor, ¿no? Creo que se ve un poquito mejor A ver, vamos a ver Y si hacemos esto Tengo 24 Y si hacemos esto A ver ¿Qué tal queda? Como que sí, como que no Como que sí, como que no, ¿eh? No me molesta No me disgusta Honestamente Pero a lo mejor podríamos ponerle una televisión aquí a la gente o algo así Como para que esté más chido Está got Sí está got, ¿verdad? Déjenme atiendo al señor este Es que éramos viejos, la neta Desde hace rato ¿Cómo que estamos viejos? ¿Cómo así? ¿Le dio promo? Ok Déjenme ver si tienen pollito aquí la gente 20% Déjame te lo lleno, mija Y te lleno este también ¿No tienes comida? Güey, ¿cómo no tengo No voy a tener comida? Sí, sí tengo, bro Ah, no, ya no tengo, bro Espérame Espérame Voy a ir por comidita, ¿eh? Güey, yo no sabía que ya había como de que carros Como que ya lo están actualizando chido O se va actualizando conforme vas avanzando Y se te acaban las cosas por hacer, creo Vámonos Chipi, chipi, chapa, chapa Moni, soy tu rata, dice Sí Yo te doy tu queso Ok, creo que Ah, iba yo a comprar la televisión Para la piscina Ah, no, espérate Mira, vamos a poner también Extras Este Ah, pinturas Pintamos alguna de rosa A ver qué tal Vamos a pintar algo de rosa Y extras Decoraciones Vamos a ponerles Unas pantallas Desde 2017 17 guantes No, güey En serio Bueno, qué locura O sea, te tocaron los videos de Clash Así, ¿o qué? Ok Oh, no Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi Esta la podemos poner como por acá, ¿no? Esta la ponemos acá Ándale, pero no, güey No van a soportar Y vamos a poner otra por acá Parsey Otra por acá Medio se ve, ¿no? Medio sí, medio no Ahí está Bro, está bien God Mi gimnasio ¿Qué pedo? Espérame, espérame Uy, ya está Güey, ¿por qué me pusieron La familia peluche? Bro, what? Bro, what the fuck Familia peluche Somos Uy, no te daría A ti una Una suscripción A mi gym Porque Uy, se lo están madreando Bro Mi rola Mi rola Es un insecto Y hueles mal Güey, era un temón ¿A poco no? De que Como el meme De ¿Quién puso esa canción? Y la hizo atrás Con su Con su Atuendo de peluche Jim con piscina Sí ¿A poco no está bien God? ¿A poco no está bien God? Chécate Vamos a pintar Algo diferente Y si no Pues ya la cagué Pero si no Se verá muy chido Oye, yo puse Se lo va a ver guiar Se lo va a ver guiar No, hombre La desapareció Bro Mira, ¿sabes qué? Podemos pintar Esta parte de rosa Vamos a ver Qué tal se ve Pues se supone Que es rosa Pero Podremos ¿Verdad? Se ve como lila ¿No? Si soy esa Yo Tan yo Dice esa vieja Dang ¿Dónde andabas En ese gym hay de todo Todo en uno Sí Sí hay Sí hay todo en uno ¡Güey, no! Se ve bien perrón de rosa No fucking güey, bro El segundo piso va a ser Only woman Only women Está chido, ¿no? Está chidito Está padre Yo creo que lo que podemos hacer Es pintar todo, bro Todas estas partes de rosa Para darle así Una vibe distinta, ¿no? Una vibe unique Una vibe coquete ¿O no? Sí se ve más coqueto La verdad Se ve más coquetix Y a lo mejor Con negro Quedaría mamalón O sea No es como de que Por black pink Honestamente Pero pues sí Quedaría mamón Creo que ya con eso Quedó, bro Bro Dobe, dobe Bro, no güey Se ve Se ve perrón Sí, más lila Que rosa Se ve más lila Ajá Pero igual se ve bonito, bro Mal no se ve ¿Sabes qué podríamos poner también? Si es como lila, bro Te prometo que yo compré rosa Pero bueno Vamos a ponerlo lila De este lado, bro ¿Será que se puede pintar por fuera? Bro Listo Oh, wow Se ve chido Se ve como muy chido Van a oler ojete ¿Quién va a oler a ojete? Ah, no Ojete Ojete Twitch no me mandó noti De que estabas en vivo No, Dan ¿Cómo crees? Sí pasa, eh Pero de hecho Yo estaba como que Avisando en todas las redes Porque ya sé Ya sé que no me mandan notificaciones Y si quitan Y ponen la campanita De notificaciones De aquí de Twitch A lo mejor les ¿Cómo se llama? Les dejan, ¿no? Les envía después las noticias Dame mi requesón No Mauricio es queso No es requesón Esa es otra cosa Ok, creo que Creo que así está bien Creo que lo podemos dejar así Es que siento que esa pared Es muy larga Debería haber más cosas, ¿no? Voy a meter más aparatos Aquí arriba Porque sí está un poquito Medio vacío aquí arriba Pero pues que soporten Uy Yo nomás escucho Que estoy facture y facture, eh Espérame Yo nomás escucho Que estoy facturando Y facturando A la vera Amigos Mucho dinero Mucho dinerito Una tienda de ropa ¿Nos falta una tienda de ropa o cómo? Ok Vamos a tener que comprar más cosas, amigos Para la parte de arriba Del gimnasio ¿Sabes qué es lo que nos hace falta En la parte de arriba? Nos hace falta otra de estas Las máquinas grandes Otra de estas A lo mejor ponemos otras dos Nos hace falta Creo que por el momento Nos hace falta Ah, mira Una de estas Otra de estas Ah, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más Oh, su madre Otra de estas Otra de estas Y sabes, estas estarían bien que estuvieran como en la parte Güey, el bato ahí agarrándose a vergasos Mira Mira Este estaría bueno que lo pusiéramos Aquí al lado, bro Porque como que tiene más sentido You know what I mean Pero sabes qué Bueno, sí Y si lo ponemos más como en el centro A ver qué tal se ve Algo aquí así Algo aquí así Más en el centro, bro Se ve mejor, ¿no? Que si así todo esquinadito Y estos los vamos a poner aquí Como para que la gente vaya a practicar Link Para que la gente practique Antes de agarrarse a putazos Ay, güey ¿Por qué me lo voltea? Ahí está Ándale, bro Están separaditos Pero Elías ¿Cómo estás? Nalgón Bueno, en Instagram te mandé algo que te parecía Esa aquí Melilo Ahí está Longaniza, dice ¿Cómo que longaniza, güey? ¿Hoy se acaba el game? No, eh Ya hay más cosas No has visto, hay más cosas Rosa, porque es pink De las pink black No es cierto, güey No es por eso No es cierto No Elías, ¿cómo ves que ya nos podemos ir a rentar otro lugar? Y ya está Hay carros, bro Nos añadieron carros Como, bro ¿Qué pedo? Güey, se abuguió, güey Se abuguió Se abuguió la morra No, güey Ok Vamos a poner este Un remix del Dubi Dubi Chipe, chipe, chapa, chapa Dubi Dubi Daba, daba, maní Comigo Este, ¿dónde iba, bro? Este va por acá Chipe, chipe, chapa, chapa Dubi Dubi Daba, daba, maní Comigo Ah, mira Este vamos a quitarlo de acá, bro Amigos ¿Saben qué? También está chido Que aquí pueden ver Cómo se usan las máquinas, bro Chécate Y así ya no les va a dar vergüenza Cuando vayan al gym De no saber usar las máquinas Es que luego la gente Sí es como culerita, ¿no? Como que te juzga Y luego te graban Haciendo malos ejercicios Y así No, ¿por qué me pusieron esa? ¡Mi rola! Este güey está peleando Contra mi novia Dice, ¿qué verga? Uy, ya está cerrado Ya están cerrando, amigos Ah, vamos a poner este Por acá Estos están medio culeritos, ¿no? Oye, porque este está más chiquito que este Este está más grandote Bueno Ándale Listo Aquí nos hacen falta más cositas, bro Bueno, mañana vemos qué pedo Aunque el amor es ciego Y como dice el dicho Güey, me dejaron Pura porquería, güey No mames Pinche gente toda puerca, ¿eh? La verdad que no sabe respetar Que no sabe respetar El gym de los demás, bro La canción What the fuck Como dice el dicho Ok, vamos a cerrar esto No puede cerrar Ok, no puedo cerrar Tengo que esperarme Tendría yo que limpiar Porque está muy sucio, amigos Es que los de limpieza No hacen nada, bro No hacen nada Yo tengo que estar aquí, güey Yo no sé ni para qué les pago Yo ya los voy a despedir Y voy a contratar mejor Ay, ¿hola? ¿Hola? Ah, güey, allá arriba Tengo que poner los botes de basura Espérame, espérame Se supone que esto es sudor Hay que limpiarlo Hay que limpiarlo Creo que Creo que no me va a faltar esto Ya Ahí está Listo Creo que ya ¿Y qué nos hace falta? Yo creo que nos hacen falta Estas, bro Pero, ¿dónde las metemos, güey? Esa es la pregunta del millón ¿Dónde las vamos a meter, güey? Ya hay mucha gente, bro Digo, ya hay muchas cositas Por acá, bro A ver, este acá Este acá Y este está por acá atrás Yo creo Ah, mira, bro Aquí Vamos a quitar este de acá Y este la ponemos por acá Nunca me había escuchado La canción completa del dicho, bro ¿Qué pedo? Y está ahí También cambiarle la voz De puchencita al texto Pero es que esa no sé, mija Cómo cambiársela Ahorita se la cambio Hola, Alexis Tienes un vergazo de cosas abajo Para que veas, bro Pero es que tenemos que dejar espacio Para que la gente pase Y no se buguee Y aquí tenemos que dejar espacio Para que hagan fila, bro Según ya se enfila por acá Ajá Ándale Mira, vamos a rellenar este Ahí está ¿Han visto esos TikToks? De la gente como que Rellena Su refri Sus alacenas Todo ese pedo Espérame, creo que Vestuario Aquí tengo estos Ándale Estos van para arriba, bro Estos van para arribita Sí, porque la gente Esta también vamos a ponerla Por acá ¿Dónde la ponemos? ¿La ponemos acá? Sí, ¿no? Como que al lado del baño Ahí está Ay, no, ya sé cuál es Esa rola ¡No! Esa rola me tiene Hasta la puta madre Te lo juro Esas rolas que son hechas Específicamente para TikTok Me tienen hasta la polla Me tienen hasta la pollona La verdad Vámonos Miren Aquí ya podemos rentar, amigos ¿Cómo será? ¿Cómo será nuestro nuevo departamento, amigos? ¿Cómo será? Oh, ¿cómo lo podremos poner? Ahorita vamos a ver Nuestro departamento, ¿ok? Vente Vente Dima, dame Vámonos Y tenemos que También el club de box También hay que agarrarlo, bro Vámonos ¿Cuál es? A ver, súbele No, ni de pedo Que nomás hay una parte buena Nomás agarraron la parte De la favorita de Dios Y, güey, eso literal Es de súper TikTok, güey Ese es de súper TikTok Y luego el El peso pluma ahí No lo sé, güey No sé, está raro Está muy extraño, bro No me gusta Pero bueno Vamos a la chamba Güey El dimadom Se quedó dormido allá, güey Está bien Que cuide el changarro, bro Vamos a poner un at aquí Listo Y vamos por pollito Pollito Y nos vamos Abrí el changarrito Dimadom Domodín Buenos días, Domodín Espero estés muy bien Ok Ok ¿A qué venía yo? ¿Qué venía yo a hacer acá? Ah, sí Vamos a promover el gym de vuelta Anunciate Nos vamos a anunciar acá Nos vamos a anunciar en esta esquina Nos vamos a anunciar acá Y creo que ya Y acá Y a ver cuánta gente llega ¿Vale? Lista de miembro 129 A ver si sube más Quiero sacó también con Cristian Nodal Es que se me hacen ras este tipo de canciones Peso Pluma se parece a mi primo Chavagoso que se criquea Caliuchis está embarazada Sí, eso es lo que vi Que está embarazada Pero es que yo no la conocía Hola Yo no la conocía La verdad Ok, vamos a ver Vamos a ver si podemos arreglarlo Ey, güey Vente para acá Ahí estás ¿Será que se puede pintar? O la fachada de ladrillos Tiene que ser a fuerza de ladrillitos Uy, yo nunca me he metido acá ¿Qué hay? No hay nada, güey No hay nada Ok, agarramos la esquina de allá Agarramos la de allá Y la de hasta allá Uy Uy Uy, pues mira Bien distribuida no está Aquí la cosa está, eh Muy bien distribuida no está Pero vamos a distribuirla, cabro Porque acá no está nada distribuido Aquí, mira Este Eso es Y ya Esta esquina está súper bien Porque abarca las dos esquinas, eh Este sí está chido Y en esta parada, a ver No, ya tiene mucha publicidad Creo que ya con eso, amigos Ya con eso Uy, sí está funcionando, eh Hay mucha gente que está viniendo a inscribirse Perfecto, perfecto Es bueno invertir en la publicidad Soy tu chanchofán Mauricio, mi chanchofán ¿Cómo así? No mames, puro anuncio del gym Pues es que yo domino la ciudad, bro Yo domino la ciudad Oye, Elías, por cierto Mañana tenemos torneito de Fortnite ¿Vas a participar o no? O no, bro O te cotizas ya ¿Qué es esa mamada, bro? ¿Qué es esa mamada, bro? Esa es suma importancia Que en el marketing Haya un culo gigante Yo no jalo, va Está bien, pues Chingo mi madre, pues A ver, vamos a ver Tienda Bro Puse Bro Oh, le falta ese techo Bro A caballito, puse ¿Qué te pasa, güey? Quita esa mamada Amigos, no nos van a tomar en serio Nunca con esas canciones, bro Ok Hoy va a salir para el departamento Lo que sí vamos a terminar el vestíbulo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Nomás me alcanzó para tres, güey Uno, dos Ok Hoy terminamos el De chetar Los baños También, bro ¿Y este por qué está así, güey? Yo no lo puse así, güey Caballito Puse Ahí está Uno Dos Tres Listo Vamos a ver cómo se quedó este pedo acá atrás Creo que ya deberían estar arriba, eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A caballito puse A caballito puse Güey, ¿se las robaron? No mames Yo puse dos, güey No digas tonterías Yo puse dos Yo puse Güey, había dos No digas No digas huevadas, bro Se me buggearon Güey, ¿se me buggeó una? Qué raro, bro Está bien raro este pedo, bro Bro Está raro Rarete, bro O sea, tengo que despintar esa vaina de ahí Y vamos a poner una de estas acá Y una por acá, bro Y ya para que no se llenen tanto los de abajo, bro Que están llenando muchito No, pues increíble, mija Tú sigue así No permitas que nadie te diga Qué es lo que tú tienes que hacer Ni la gravedad misma No lo permitas, mija Ok Ok ¿Qué más nos falta? Es que todavía no estamos jalando mucho dinero, bro Hay que esperar a que termine el día Para poder ir a rentar Nuestro primer departamento, amigos Como que ya nos merecemos un departamento chidito, ¿no? La puse porque suena igual que puse O sea, sí entiendes Sí, la puse Yo ya estoy hasta la madre Ahí está Ahí les pusieron como el ejemplo de la Sun Request Ok Ya en cuanto juntemos para el departamento Lo compramos y nos vamos Bueno, pero en la noche Lo compramos y ya nos vamos Déjenme ver qué hace falta de por acá Oye, y esto no tiene que ¡No, güey! Todo este tiempo han estado vacías ¡No! Me pasé de verguitas Me pasé de verguitas Me pasé de verguitas No están llenos, bro Yo con razón dije No, pues la gente como que no los ocupa, bro Tenemos que ir por más, amigos Pero tendremos que comprar al mayoreo Tiene el botemóvil invisible ¡Oh, es verdad! Mensa, güey ¿Yo qué, güey? Mira, vamos a comprar esta ¿20? No, mejor sí vamos a comprar 20 por... Sí, sí, sí Una caja de estas Una caja de estas Una caja de estas Eso está bien Sí, estoy muy triste Ayer murió mi abuelito Sus últimas palabras Fueron ¿Qué haces con esa escopeta, cabrón? Fue un momento que nunca olvidaré Eh, pero, bueno Ok, me voy a llevar ya toda la tienda Básicamente ¿Cómo van? Ayer murió mi abuelito Ayer murió mi abuelito Ayer murió mi abuelita Gracias por ver el video.